Por fin le ganamos una a Estados Unidos. Diez años de pleito, la guerra comercial del atún. Un árbitro determinó que el país le puede imponer represalias e importaciones por una cantidad enorme de millones de dólares anuales. Bueno, pues el gobierno mexicano está a punto de emprender represalias en contra de productos estadounidenses con el objetivo de resarcir el daño al atún mexicano valuado en 163 millones de dólares. Anuales. Luego de que la Organización Mundial de Comercio reconociera que Estados Unidos ha generado un daño a México debido a su forma de etiquetar los productos de atún que han minado la venta de este producto nacional en territorio estadounidense. Ahora México tiene opciones que son esperar una reacción de Estados Unidos que podría retirar las medidas de discriminar al atún nacional o publicar una lista de productos y servicios que se importan de ese país a los que se le podrían retirar beneficios arancelarios. Si decide irse por las represalias, no deben sobrepasar los 163 millones de dólares en los que se cuantificó este daño. Sí, se usaba un pretexto ecológico para impedir la entrada del atún mexicano que era que en los sistemas de pesca se capturaban delfines que morían y resultó que no, era una acusación falsa ya que eran precisamente los mismos sistemas de pesca de las flotas, no solo de Estados Unidos sino de todo el mundo. Y a propósito de delfines ya hay una determinación en proceso todavía pero ya a nivel de congreso de eliminar el uso de estos animalitos en espectáculos públicos ya no se puede evitar los que están porque si se regresan al mar ya no pueden como los pájaros cautivos en su nacimiento incluso y ya después no pueden sobrevivir pero ya se especifica de qué manera se va en el futuro a manejar esta situación y la verificación del cumplimiento de la prohibición de la reproducción, captura, importación, exportación, obtención e introducción de nuevos ejemplares de mamíferos marinos estará a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente los artículos prohíben la introducción de nuevos ejemplares en los cautiverios salvo los que se deriven de la aplicación del protocolo de atención para varamientos a los que quedan varados en la playa, encallados en las playas bueno pues yo recuerdo a Keiko creo que es el animal más famoso en este país vivo y por el que se luchó y se lanzó una campaña creo que entre Keiko y cómo se llamó aquel primer oso panda que pusieron en México Togui sí sí, le hicieron su canción sí sí, son los animales más más celebres, ¿no? en el lado serio porque hay un burro en la roqueta sí, claro pero estos supuestos ecologistas que lanzaron la iniciativa no se dan cuenta que en todo el mundo el oso panda y algunos otros animales la única forma que ha habido de preservar la especie es en estos lugares que los tienen que tienen veterinarios, que los cuidan que los ponen a la vista de los niños oye, a los niños del futuro les van a tener que enseñar fotografías de los animales porque estos movimientos ecológicos de manera absurda están impidiendo que grupos preocupados por la preservación de las especies tengan estos santuarios, estos espacios donde se reproducen, donde se les cuida donde se les aleja de depredadores esto yo no sé dónde aprendieron ecología y por ejemplo, el caso donde sí está en peligro de extinción uno de estos cetáceos es el en la parte norte del Golfo de California donde vive la vaquita marina que es un delfín chiquito ¿y cuándo los has oído hablar de eso? jamás y pedir dinero para que haya patrullas o guardacostas que los resguarden ahora hay que ver con todos estos delfines que ya son parte de un delfinario en donde se brindaba un espectáculo que supuestamente ya no van a poder trabajar ya no los pueden exprimir para que den ese show supuestamente nada más van a estar como exhibición o sea, los van a poder ver y todo pero son animales que ya están acostumbrados a un entrenamiento a comer ciertas cantidades de peces y qué tan costeable será para los dueños de estos animales mantenerlos nada más así en exhibición yo creo que difícilmente los van a poder tener ahí entonces, ¿qué futuro les espera? comen pescado importado dicen quien tiene les mandan traer pescado desde muy lejos de Canadá pero no sólo eso es que no sólo son espectáculos son para terapia hay niños que reciben terapia y parece que sí funciona y muy bien como la sección amarilla pero pobrecitos porque ahora ni siquiera van a poder cuchicuchi ya no pueden reproducirse entonces a partir de ahora que aprovechen los delfines porque está prohibido que tengan descendencia ni eso les estamos en un país donde nos surgen otras cosas y estamos pensando en el delfín y es que el gobierno si es rehén de un partido dizque ecologista que a cambio del apoyo que le da el PRI obtiene una serie de normas absurdas y abusivas pero son normas que llaman mucho la atención que son absurdas y salen una vez al año para decir estamos haciendo algo es ridículo pero lo más triste es que esos individuos se supone que son representantes de alguien que votó por ellos alguien votó por ellos pero todos los que no votamos y que tenemos una conciencia clara de lo que es la preservación de las especies nadie nos escucha nadie nos escucha nadie escucha las voces de protesta contra estas medidas que van en una agresión directa a esas especies pues no votó por ese partido verde pero votó por los demás que tampoco se oponen hay que tener cuidado el único culpable no es el verde también es el amarillo también es el rojo también es el azul que no detiene estas propuestas pero por ejemplo el PRI vota en masa en favor de esa medida ¿por qué? porque es aliado político probablemente si se informaran los diputados PRIistas jamás votarían por una cosa así pero como está la orden tienen que hacerlo también hay equinoterapia ¿verdad? también y también para el autismo para niños que sufren de autismo es muy muy favorable o sea para que tengan más recuperación más conexión con el mundo pero sobre todo el delfín el delfín sí para los niños los hace reaccionar el delfín la equinoterapia es muy práctica en otro tipo de daños cerebrales pero en verdad les ayuda mucho la equinoterapia pero es carísima el nadar con delfines para los niños es una experiencia había la leyenda yo nunca lo comprobé pero si era notorio que cuando había delfines allá les llamaban ¿cómo? en las playas Toninas del pacífico Toninas Toninas no había tiburones y hay también relatos de cómo este tipo de animal apoya al náufrago al que está sufriendo pues el no poder llegar a la playa y es de los animales que mayor investigación han propiciado porque se comunican tienen un lenguaje y están tratando de descifrarlo para conocer a fondo qué señales se emiten con otra característica los sonidos submarinos que emiten ese tipo de animales como las ballenas de diferente naturaleza alcanzan distancias enormes tienen lenguaje se ha comprobado que son como nosotros no hablamos igual que los que viven en el norte y que los que viven en el sur ellos también generan sus propios idiomas es sorprendente y no estoy hablando de flipper estoy hablando de en general los delfines los delfines